En la playa desierta Es una novia que quieta, se está esperando un pescador Es una novia que quieta, se está esperando un pescador Niña, sé que se llanto y no llores más Mira, el pescador pronto volverá Niña, sé que se llanto y no llores más Mira, ese es el precio que cubre el mar Música Y llena de sufrimiento no dejaba de llorar Y sin saber lo que hacía, se arrojó también al mar Niña, sé que se llanto y no llores más Mira, el pescador pronto volverá Niña, sé que se llanto y no llores más Mira, ese es el precio que cubre el mar Y este es el rey del sintetizador El orgullo de brinco El bebé El bebé Música Música